Y después otros dos casos más débiles que son... Bueno, y ahí aparece el otro tema que ustedes lo llaman videocracia. Videocracia. Si podemos buscar las imágenes de Josecito López, ahí tirando los bolsos, sería interesante, que es cómo la justicia reacciona ante una evidencia ya... Pornográfica, si se quiere decir. Bien dicho, es decir, cero sutil. La pornografía es la ausencia absoluta de la sutileza. La prueba irrefutable, si se quiere, ¿no? Exactamente, está muy bien. Federico, vos como fiscal estabas encargado de investigar a José López desde el 2008 y venían metiéndole pata y no encontraban nada. Sí, claro, porque el caso López funciona como un gran concepto. La justicia se choca con los delitos, pero no se encuentra. Y eso pasa con las drogas, con López, con la corrupción. La justicia argentina se encuentra con las cosas, no la puede buscar, porque trabaja mal. Digamos, en el caso López, más allá de que hubo mesetas de investigación, hubo intentos de cierre, hubo lo que todos sabemos que hubo. Pero igual, eso no es excusa para no reconocer una cosa que es terrible. López tenía la plata en su casa y nadie la encontró. ¿Y la verdad que fueron dos veces a buscar la plata a la casa? No, no. ¿A la casa no? No. Ah, no, no. No, lo que sí fueron a buscar, no, no. Eso también es trágico. Cuando después que López aparece, la plata, los videos, yo qué sé, hace una inspección ocular en la casa. Eso, eso. Y no encuentran la fuente de seguridad. El hueco donde estaba escondido. Hizo falta que López le dijese al juez, yo tenía la plata escondida en tal lugar. Eso es increíble. Para que la vayan con el dato que proporcionó López y lo encuentran en ese agujero. Ahora, ¿cuánto hay de torpeza y cuánto hay del tiempismo que hacías vos referencia, Catalina? Porque en este caso, como decís de los policías, evidentemente es por torpeza. Porque el otro ya estaba preso. Pero debe haber mucho también de error calculado, ¿no? Hay error calculado, hay desidia y hay torpeza. Y ese combo es terrible. Claro, se mezcla un poco de todo, ¿no? Yo no podría decir cuántos grados, pero por eso en los casos estos nos usamos como concepto nosotros. Claro, claro. Porque hay mucho, casi diría que trágicamente es la regla. Nosotros buceamos cuáles son las razones que llevan a que eso sea la regla. Pero la mezcla de desidia, torpeza y cálculo hace que la Argentina, la ley y la justicia vayan por caminos separados. ¿Cómo te...? Vos vas todos los días a tribunales. ¿Cómo te llegó...? ¿Qué reacción tuviste con lo del libro? Y con toda esta crítica que estás exponiendo hace varios meses, de incluso reconocerte como parte del fracaso del caso López, que supongo que para vos en lo personal debe haber sido un cachetazo. Y sí, claro, es una patada en el lugar donde más duele. Pero hasta ahora la verdad es que no he recibido mayores comentarios. Tampoco la verdad que la idea nuestra fue hacer un texto denso, breve, con ganas de intervenir sobre la pobreza de nuestra vida pública. Así que lo que esperamos nosotros es que se discuta, que se charle, que se debata. Pero hasta ahora es muy reciente igual, pero no hemos tenido mayormente repercusiones desde el espacio de tribunales y de otros lugares. Catalina, ¿qué se puede hacer para cambiar esta realidad? Hablarlo. Como lo estamos hablando acá, por lo menos en los medios sí se está hablando, ¿no? Entre colegas. Estaría bueno también que en el ambiente judicial se empiece a debatir, que no haya tanto silencio, ¿no? Sí, bueno, el Ministerio de Justicia, la Corte, no tuviste, vos no tuviste... Con el gobierno vos tenés dos causas, una causa que es la de los Panama Papers, donde estás investigando a Macri, nada más y nada menos. ¿Eso te generó algún despelote, algo o no? No, para nada, para nada, no. No. Una indiferencia absoluta, felizmente. Felizmente. ¿Es verdad eso que desaparecieron los operadores ahí como de los píos, más o menos? Yo en los operadores tengo una teoría que es muy personal, digamos. Para que haya un operador tiene que haber uno con ganas de ser operado. Sí, a vos no te iban a tocar el timbre antes, no te lo van a tocar ahora tampoco. Me parece que si llaman por teléfono podés atender o no atender, como cualquiera en la vida, ¿no? Sí, sí. Y la de los Panama Papers, entre nosotros, no nos escucha nadie. ¿Está complicado Macri o no...? Y la verdad que para saber si Macri está complicado, no que hay que responder eso rápidamente, hay que tener información que está en el exterior y que es decisiva. Habló el fin de semana de vuelta Macri sobre eso con Clarín, diciendo que él estaba muy tranquilo y demás. Además, pero por supuesto que vamos a seguirlo a Federico de cerca laburando ahí. No, está bien, claro. Porque bueno, porque es de vuelta, es la función de la justicia. La función de la justicia es estar contrapesando el poder del Ejecutivo, sobre todo en un sistema democrático donde el Ejecutivo es tan poderoso. Y además es sano para la democracia de no tener miedo que se investigue un presidente, es sano. Si no tiene nada que ocultar, será absuelto y es sano, no hay que tener miedo de eso. Desde el momento que elegimos la ley como mecanismo para arreglar nuestros problemas, lo más sano es que cualquiera de nosotros esté sometido a la ley y que nadie tenga temor, ni el que es sometido ni el que tiene que investigarlo, digamos. Hay que trabajar sobre eso. Si sacamos a los 12 jueces federales y ponemos a otros nuevos, ¿cambia mucho la justicia o depende...? Con este sistema yo creo que no, que va a ser lo mismo, porque el problema es el sistema. Van a terminar con las mismas prácticas que hoy. Por eso el foco está en el sistema y no en los jueces y en las causas. Lo que hay que cambiar es el sistema y empezar a mirar por qué. Esto es el consejo de la magistratura, ver cómo funcionan los tribunales. Los concursos, las prácticas, el lenguaje, la formación de los jueces. Bueno, ustedes insisten mucho en eso. Los fallos están escritos para que no los entienda nadie. Y eso no es inocente, para nada inocente. ¿Por qué se aíslan? ¿Por qué solamente están para ellos solos? Y la revisión de cuentas. Porque si vos no venís acá todos los días, un día faltás, te mandan al médico. Un día faltás, te mandan al médico. Los jueces hacen lo que quieren. Pero por productividad nos tendrían que medir un poco. Tendrían que ver un mecanismo que sea meritocrático y además para que no sea lo mismo la Biblia que el calefón. Algún sistema de mérito, algún sistema que apunte a premiar al que trabaja y que apunte a castigar al que no trabaja. Bueno, una de las cosas que muestra en el libro es que muchos jueces, más que hablar de los expedientes y hablar con las partes que litigan y demás, están rosqueando políticamente. Y eso es toda una muestra de la amplitud del problema, ¿no? Bueno, se consideran parte del poder y no contrapoder. Creo que esa es la parte más trascendental de todo. Gracias a ambos, ¿eh? Gracias. Además yo me lo morfé el fin de semana. Está muy bueno y además es muy inteligente. Está pensado el libro. Sí, lo pensamos. Pensamos que lo pueda leer la academia, que lo pueda leer cualquiera. Lo puede leer todo el mundo, pero tiene muchos conceptos, muchas ideas y eso se agradece. Gracias. Ambos, ¿eh? Gracias por la invitación. Federico Delgado, Catalina Delía, un lujo. Muchas gracias. Tenemos por aquí.